bueno muchas personas piden asistencia para poder estar en ese proceso del despertar de saber cómo salir a veces del dolor de cómo salirse de situaciones complejas por eso quiero hacer este videito hablando de la ansiedad versus el despertar pero para eso tenemos que definir qué es la ansiedad que ya lo saben pero desde este ángulo desde el ángulo espiritual y terapéutico también y qué es el despertar la ansiedad se se da como un síntoma que se manifiesta de manera constante cuando nosotros no hemos podido formar las expectativas cuando nosotros no tenemos una autoestima suficiente cuando tenemos una baja valoración de nosotros mismos también se genera la ansiedad la ansiedad está directamente vinculado a esa necesidad de cambiar la realidad la necesidad de verse en un entorno diferente de sentirse diferente y muchas veces la ansiedad también hace que nosotros deseamos por momentos ser otras personas y no nosotros mismos pero la ansiedad tiene que ver con esto de todo lo que queremos ahora es la ansiedad de aquello que necesitamos tener bajo control esa es la ansiedad se genera a partir de ahí el deseo de tener todo bajo control de poder llegar a resolver las cosas a nuestra manera de anticiparnos en todo momento sobre aquello que va a ocurrir de la manera que va a ocurrir en esa búsqueda constante de respuestas también se genera ansiedad la ansiedad de lo que se está viviendo en el momento de aquello que se desea transformar de lo que deseamos que no ocurra de lo que queremos liberarnos también genera ansiedad ansiedad por lo que va a llegar ansiedad por lo que no hemos vivido y no estamos viviendo todavía pero que ya queremos saber de qué manera se va a dar queremos saber los tiempos queremos saber las formas queremos como decimos tener todo bajo control cuando no tenemos control entonces generamos nosotros esa emoción esa ansiedad y la ansiedad a través de un proceso constante de manifestación y de no poder nosotros estar en equilibrio y en tranquilidad comienza también a traer desespero comienza a traer otro tipo de crisis que tiene que ver con con estar todo el tiempo frustrados la frustración a su vez todo en temas de tiempo y además también en temas que tienen que ver con con lo heredado trae después también un espacio de de estar decaídos emocionalmente no hasta llegar después en algún momento a la depresión porque porque en realidad no le encuentro sentido la vida porque no sé qué hacer porque no estoy disfrutando porque nada me gusta porque no me siento cómodo porque no me siento integrado a la familia porque esto no es lo que yo quiero no es lo que yo soy porque nada me representa y entonces también a posterior y en consecuencia también se van generando vacíos todo eso es un combo gigante que digo ansiedad porque es como la la enfermedad este de aquí el ahora todo el tiempo y todo el mundo tiene ansiedad y nadie está este pudiendo controlar sus emociones y es difícil llegar a tener el recurso de la paciencia de la tolerancia de aprender a esperar los tiempos y eso todo el tiempo genera ansiedad que obviamente es un trastorno verdad un trastorno que habla de lo cognitivo habla de cómo yo veo lo que me rodea ahora porque digo ansiedad versus el despertar porque el despertar es lo opuesto de la ansiedad el despertar tiene que ver con un estado de conciencia diferente que es un estado de conciencia distinto con es una forma diferente de ver las cosas por tanto las veo distintas y aprendo a gestionar diferente encuentro nuevos recursos dentro de mí para poder gestionar de manera diferente aquello que no me gusta aquello que no deseo aquello que creo que no puedo justamente controlar lo gestiono diferente estar despiertos significa encontrar dentro de uno mismo esos recursos que tiene que ver con ir con la plomo con tranquilidad soltando sin estar todo el tiempo de forma obsesiva sobre algo sobre alguien sobre una situación sin estar de manera constante repitiendo un pensamiento una visualización sin estar todo el tiempo persiguiéndose uno a sí mismo con pensamientos que son un engrudo definitivamente y que no nos dan paso a esa oxigenación si este para para el alma la oxigenación que tiene que ver con esto de encontrar esos espacios de calma encontrar esos espacios de tranquilidad y de disfrute y entonces el despertar es un proceso porque para poder llegar a tener esos recursos para poder llegar a tener esas herramientas emocionales y de acción cognitivo conductual ahí está justamente la diferencia como yo veo el mundo que es diferente como yo actúo en función de lo que veo aquellos que estamos dentro de ese rótulo de despiertos o que nos sentimos diferentes entonces actuamos con una energía totalmente distinta con aplomo sin querer controlarlo todo entonces al soltar ese deseo de control y que las cosas salgan como nosotros queremos a nuestra manera en los tiempos que queremos permitimos que de a poco nos vaya llegando esa energía de tranquilidad y dejar de estar haciendo todo el tiempo el esfuerzo porque la vida sea a la manera que nosotros queremos por el contrario permitimos que la vida se manifieste de la manera que tiene que manifestarse tengo 27 minutos 29 de la grabación no me quiero extender demasiado porque tengo en total 10 como contrarrestar de qué manera nosotros podemos comenzar a salirnos de esa de esa energía de la ansiedad que lo que hace en definitiva es aplacarnos que lo que hace es que estemos en una frecuencia densa que no podamos descansar bien no podamos dormir que sean sueños intermitentes que tampoco podamos hacer una buena digestión que comenzamos a sentir el cuerpo pesado dolores también en diferentes lugares del cuerpo tensión que tengamos dolores de cabeza dolores en la nuca sobre los hombros dolores en los ojos porque en definitiva lo que estamos haciendo es agotando todos los recursos que tiene el cuerpo toda la energía que tiene el cuerpo y que está tratando de abastecerse para que funcione todo el organismo adecuadamente estamos este comenzando a desgastarnos la ansiedad consume muchísimo y muy rápido toda esa energía y hace que en definitiva si eso se sostiene en el tiempo nos enfermemos si vamos somatizando aquello que no hemos podido gestionar a nivel emocional entonces lo más adecuado es poder empezar a trabajar con nosotros dentro de nosotros si en espacios de silencios de a poquito en espacios de pequeños retiros de estar con nosotros de permitirnos estar en ese silencio y empezar a apaciguar los pensamientos que es una rutina un ejercicio todos los días de a poco trabajando permanente con nosotros y no pensando que es un día para el otro sino que esto lleva mucho tiempo depende de cada uno depende de la capacidad de resiliencia de cada uno depende de la capacidad de tolerancia con lo mismo de paciencia con lo mismo y de ser resiliente con uno mismo también van a ser los tiempos entonces cómo poder llegar a estar en ese en ese lugar de balance en ese lugar de estoy despierto y de vibrar por tanto diferente de tener una frecuencia una energía en el cuerpo distinta que se va auto abasteciendo y que se va limpiando y drenando de a poco a través de los pensamientos se drena esa energía densa a través de obviamente una alimentación sana y correcta del buen descanso de conectar con la naturaleza vamos drenando de estar descalzos de conectar con la tierra de conectar con tus peluditos en tu casa con las plantas a tu alrededor con los sonidos vamos drenando de a poco toda esa densidad y vamos encontrando esos espacios de calma y de orden para cada uno es diferente el proceso de despertar para cada uno es distinto y si podemos decir que básicamente despertar de una de una manera intensa y profunda es a través del dolor de procesos de duelo de procesos de sentirse solo de sentirse abandonado de sentirse en un estado de vacío en donde tenemos que empezar a reencontrarnos con nosotros para poder colmar esos espacios verdad pero para cada uno es diferente los tiempos para cada uno son distintos pero no siempre tenemos que pasar y atravesar el dolor sino que podemos hacerlo mucho más amigable y más amable con nosotros permitiéndonos llorar permitiéndonos y aceptando estar en esos procesos a veces de dolor y de estar mal pero no quedándonos esclavos de esas emociones esclavos de esos sentimientos esclavos por tanto que es el iniciador de todo esto de los pensamientos que estás consumiendo hoy bueno se me acabó el tiempo hago un nuevo videito